La noticia del día, presentada por Clínica Ores, Odontología Especializada La ex Miss Bolivia Mundo, Johanna Vaca, está esperando a su primer hijo En un breve contacto telefónico, no los confirma Hola, buenas noches Johanna, te habla Gabriel del programa Confidencialmente, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás Gabriel? Oye, tanto tiempo, no hemos sabido nada de vos Johanna Oye, queremos felicitarte, bueno, porque estás embarazada ¿Cómo? Queremos felicitarte porque estás embarazada Ay, gracias, muy amable Ay, gracias, muy amable Johanna, desde Confidencialmente te deseamos muchas felicidades Por esta nueva etapa de tu vida y el inicio de un hogar La noticia del día, presentada por Clínica Ores, Odontología Especializada Ay, Armando, por favor, de... ¿qué iba a comentar? Bueno, chicos, yo voy a pasar, la verdad, al otro lado del set porque tienen que hacer el comentario de la nota Johanna Vaca, embarazada, ¿qué les pareció? Bueno, ahí está Armando, usted tenía que comentar, tenía algo que decir, muy importante Yo tenía una pregunta nomás, una curiosidad Johanna participó, ganó el Reino Panamericana, creo Y no sé si fue a entregar la corona o no, porque fue antes, después de que haya ganado la corona Vino todo el problema de las fotos, los videos Entonces me quedó esa duda, si pudo viajar a entregar su corona o no Bueno, Armando, ahora... A mí me quedó la duda, si está embarazado o no No, pero aquí el caso de si está embarazado o no Eso ya pasó a la historia, a lo que pasó antes En este caso sí se notaba, porque yo la había visto ya en algunas entrevistas Que estaba bastante subida de peso No, no subida, estaba bastante subida de peso Yo, se me hacía que estaba... No me hacía misia O que estaba embarazada Y ahora nos confirma ella que estaba embarazada Y no sabemos de cuántos meses, cuántos meses está ella Bueno, es... Porque no nos quiso decir muy cortante, o sea, está hacía Sí Ni siquiera nos dijo, claro que sí, darnos las entrevistas y esas cosas Yo también le escribí, no me quiso responder Pero tuve la posibilidad de hablar con una de sus mejores amigas que trabajan juntas Y sí, me confirmó el embarazo Ella está de cuatro meses de gestación Y en este momento ella se encuentra bastante delicada Dice que está internada en la clínica con suero Y bueno, creo que el embarazo le está perjudicando un poquito, ¿no? Porque está bastante delicada Lo que se dice es que todavía no se sabe el sexo del bebé Y bueno, la doctora le ha dado como tres días que tiene que tener reposo absoluto, ¿no? Bueno, para después del embarazo le vamos a pasar la dieta, el número de Gillo Para que se ponga otra vez en forma Porque sí, Carlos, yo no pude verla Pero Carlos dice que está bastante ese día de peso Entonces hay que pasarle la dietita de Gillo, ¿no? No, sí, está bastante subidita de peso Yo también tuve la oportunidad de ver fotos de ella Y he quedado asombrada realmente Yo no sabía que ella estaba embarazada Sí se le nota bastante la subida de peso Y bueno, tiene que cuidarse también, ¿no? Pero en ese caso es normal, ¿no? Hay muchas mujeres que realmente a algunas les afecta lo que es el embarazo Suben así rotundamente de peso Otras que ni siquiera se nota, están embarazadas Otras que se hinchan No se nota su embarazo, ¿no? En este caso creo que a ella le está perjudicando, como decir Una, que le ha subido bastante de peso Dos, que se encuentra delicada por el embarazo Y bueno, esperemos pues que más adelante Como dice, los primeros tres meses de embarazo son un poquito delicados Hay que tomar reposo y esas cosas Y ya vemos tal vez que de aquí uno o dos mesesito más Cuando ella esté mejor Ella nos quiera dar bien la entrevista Porque como vimos, solo ella dijo gracias, gracias Bueno, la verdad no quería comentar del tema Pero voy a hacerlo Me parece que Joana Vaca Después de aquel polémico video Que se hizo en las redes sociales No quiso mantener una buena relación con la prensa Porque si ustedes recuerdan un poquito Después de aquello No hemos vuelto a tener contacto con Joana Vaca Desapareció del mapa, coloquialmente Como llamamos nosotros En la jerga cotidiana entre nuestros amigos No la vimos más No supimos más de ella Lo único que se sabe ahora es que está embarazada Pero si ya estás en otra etapa de tu vida Si ya estás felizmente casada Y estás realmente disfrutando el embarazo ¿Por qué no ser más accesible con la prensa? ¿Por qué no ser una persona más cordial Al momento de la inquietud de un periodista Que le está llamando para saber cómo se encuentra? Porque justamente nos habían llegado los comentarios De que no está bien de salud, ¿no? Exacto Mal que mal es una persona conocida Si no fuera una persona conocida No tuviéramos en querer comunicarnos con ella Y que ella nos aclare Y nos confirme su embarazo Porque un embarazo es una bendición de Dios Y cuando la mujer está embarazada Lo dice Y vive la etapa del embarazo muy feliz, ¿no? Exacto, en esa parte creo que ella debió ser más inteligente En este caso podría decir Sí, la verdad estoy embarazada, muy contenta Y eso hace que la misma prensa Le tome otra forma de ver a ella Y bueno, ella está en una nueva etapa Como decía Milena Va a tener un bebé Está felizmente enamorada Y todas esas cosas Hace que borre un poquito Bueno, un poquito de lo que pasó anteriormente ¿Me entendés? Creo que ella se está conviviendo mucho Ella tiene que dar la entrevista Porque Marquemar fue una persona conocida Es una persona conocida Fue Miss Bolivia Mundo Y ahí fue Reina Panamericana 2012 Así es, lo cortés no quita lo valiente Así que bueno, vamos a estar al pendiente Y le deseamos todo lo mejor a Joana Bacaz Vamos a seguir